¡Qué milagro chaparrita! Hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos o si no nos escribemos Cada que la veo pasar parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles con toditas las estrellas ¡Y señor! Al cortar un mirasol se me la dio la ramita ¿Qué cosa será el amor chaparrita de mi vida que hasta el sueño se me quita? Voy a cortar una flor de tuerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido Si viniera tu mamá y nos viera platicando Le decías que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando Soy de las peñas más altas donde da temprano el sol Soy prietito y no lo niego chaparrita de mi vida Y hoy te subo de color ¡Y señor! ¡Y señor! ¡Y señor! Gracias por ver el video